Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo y Mortal Aguanile, 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 Aguanile Eh, Kitty Laysom, Pretty Laysom, no me metas a mi moña, que yo también me cerezo Aguanile, 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 Aguanile Oye, todo el mundo reza, que reza, pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza